El sindicato de Cafaba a través de su presidente Osvaldo Cañizares este viernes en Enlace Radio de Enlace Televisión anunció que impugnará la recién celebrada asamblea de esta caja de compensación y que aprobó la fusión de la misma con otra caja de compensación de Santander. La fusión no va a haber. Los trabajadores, muchos empresarios de Barranca Bermeja no le apuestan a la fusión. La fusión es una decisión que toman las asambleas, las cajas de compensación para fusionarse con otra caja en el departamento. Aquí hay tres cajas. Está Cafaba, nuestra caja de Barranca y el Madrena Medio, Caja San y Confenarco Santander. Si se diera una fusión tendría que ser con alguna de las dos y esto es un trámite que hay que dar en el cual se tienen que hacer los acercamientos con las dos cajas en Santander y mirar qué ofrecen las cajas y después cuando se dé, ellos tienen que llevar al Consejo de Administración y después llevar a una asamblea de las respectivas cajas. De acuerdo con el presidente Cañizares, la forma como se conformó el quórum de esta asamblea es otra falencia que tiene la misma. Lo que hicieron fue todo ilegal, lo que hicieron fue una imposición de 43 empresarios contra 12 que estaban en contra y ellos debieron haber hecho una extraordinaria con las tres cuartas partes. En este momento en Cafaba hay 1.762 empresas habilitadas, de esas tres cuartas partes más o menos serían 1.200 empresas que tendrían que tomar la decisión. Ante la situación que afronta esta caja por el anuncio de fusión, el mismo director ejecutivo de esta caja ha anunciado que no debe haber preocupación por parte de los empresarios.